La cumbia y las mami de mami Ahora Escucha Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Y esta va a ser Para Mari José Mami de mami De de nueve Amamos a bien Mami de mami Ahora Vamos a hablar Esta noche La vamos a nena De suene movimiento sonidero Todas las varias de mami A la Mari José Mamacita Vamos a hablar Vamos a hablar En pantalla Ingobernable Establositos de la cumbia Puebla Atlassiana Ahora Vamos a hablar ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Esta noche Suene 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 Que suene Como los titanes de la salsa Por los clubes de la cumbia Y se cae Esta noche Vamos a hablar Tengo que ser solidero Tengo que ser solidero Es una misión Tengo que ser solidero de corazón Con contigo Camito Camito Huepa Huepa loco Todos huepes de la palancia Toda la cuarta Toda la Toda la A todos de la cuarta sección Bájate con la escala Hasta el marro de los argelitos En la pelusa Ahí dejas y su abordo A la esposa flaquita Y la chiquita Barbie A ella no lo Vamos a hablar A que es sabor Cumbia chinera Rico Amoso Esta noche En Roja La organización ya va casi La mamboza china Ya llegó mi niña en la china Que pirata En Arte Lali A que es sabor Vamos a los titanes de la salsa Esta noche En roja Ayuri Todos mis dejados Allá en el cielo Pónganse Escucha Sarnoso Sarnoso Ahora Malditos de agua casi Inunciado Vamos En secar 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 Como que sea Como vos Malditos de agua casi Estoy con sol Ahora Vamos a bailar En esta noche Muchos dicen tener fama Y grandeza Eso no nos interesa Como Matitos de Amarcasis Emiciales Medellín de Leruela Aladón de Pirate Lento El Mancibe el Gato El Agua y Perro el Oca Raza Ana Chiquiceles de Rojas Y el Yuri Ahí en el cielo Vamos a decir Vamos Por los municipios de Amarcasis El Manco y Oca El Tierney Arque Perro, Calgueta Y el Tapo Rompo Matavaro, Quichio En el Albi Los Sofito Y Pinata, Cucoyio El Díaz, Sisco El Tío Los Ángeles del Cielo El Yuri El Rojas Todos los borros Hitler Perro 4 Chito Chup Va a chaparro el típico Todos los que faltaron esta noche Acordistas ya Ya sé Esta noche Vamos a velar Ayer vamos a pedir a la comisión Por favor Vamos a guardar con postura chavos Si no vamos a finalizar esto Bueno Se comportan o finalizamos Este programa Así que Para quien Para quien Para Mari y Marisol Que ya llegaron mamacitas Seguidoras de Samurai Ya llegaron Bueno pues vamos a pedirles Que guarden con postura chavos Ya que pues se hace un gran sacrificio Para seguir con estos eventos Ya nos han cancelado demasiado Por este tipo de cosas Así que les pedimos con postura Por favor Para El famoso quien Ya se me olvidó El famoso chica